El virus de la rabia en perros. Por Karime Paola Miramón Fimbres y Alejandra Isabel Tapia Barreras. La rabia es una enfermedad viral mortal pero prevenible. La rabia es una enfermedad viral mortal que afecta a cánidos, mapas y... Etiología. La rabia se da gracias a la infección de un virus neurotrópico del género lisavirus, familia rhabdoviridae, virus ARN con infecciones en mamíferos, insectos, peces y plantas. Se encuentra clasificado como genotipo 1, serotipo 1 en este género. Características de la estructura viral. Tiene forma de bala con nucleocapside licuidad interna y una envuelta lipídica de la que sobresalen glicoproteínas con forma de espícula, arénimo no catenario, no segmentado y de polaridad negativa. Tiene propiedades fisicoquímicas y de replicación en el citoplasma. El virus contiene 5 proteínas. Proteína G, proteína M, nucleocapside, proteína N, proteína L y no es estructural. La neurona es la célula blanco del virus de la rabia, pero en el sitio de inoculación este también puede fijarse a los miocitos por los receptores nicotínicos de acetilcolina. El neurotropismo se puede explicar por la existencia de receptores virales en la superficie de las neuronas que se unen específicamente con este virus y promueven su penetración y la infección de la célula blanco. En la primera imagen podemos observar una neurona con un cuerpo de negri, que es una inclusión citoplasmática característica de las infecciones por el virus de la rabia. Y en la segunda imagen podemos ver una inmunoreacción por el virus en las neuronas. Los antígenos presentes en estas están diseminados por todo su pericarion y demarcan la morfología de las neuronas. Primero se da la inoculación del virus por medio de la saliva. Después el virus comienza su periodo de incubación. La duración dependerá del sitio de inoculación, así como la carga vírica. Una vez que se da la incubación y la replicación, se da el transporte retrógrado, en el cual el virus viaja a través de los axones neuronales hacia el encéfalo. Y una vez que el virus llega al encéfalo, comienza el periodo del pródromo, que es donde comienzan las manifestaciones clínicas, como la signología, que son características de las infecciones causadas por este virus. El periodo de incubación suele ser de dos a tres meses, pero también puede ser entre una semana y un año. Esto depende de factores como la localización del punto de inoculación, la carga vírica y también el estatus inmunológico del paciente. Signos clínicos. Durante la primera fase no se manifiestan señales evidentes. Al pasar pocas semanas tras la mordedura, el perro comenzará a manifestar comportamientos extraños y, aunque no son los signos que confirman la transmisión, sí pueden alertar. Algunos signos más comunes pueden ser fiebre, agresividad, irritabilidad, apatía, salivación excesiva, fotofobia e hidrofobia. En las etapas más avanzadas, el perro mostrará actitud furiosa y esto es lo más característico de la enfermedad y por eso recibe el nombre de rabia. Los signos que presentará son salivación excesiva, que puede presentar la típica espuma blanca con la que se relaciona la enfermedad, unas ganas incontrolables de morder cosas, irritabilidad excesiva. Ante cualquier estímulo, el perro se volverá agresivo, gruñirá e intentará morder. También va a haber pérdida de apetito e hiperactividad. Algunos menos comunes podrían ser la falta de orientación e incluso convulsiones. En fases avanzadas, si no se presta la atención adecuada a los signos anteriores, la enfermedad estará en esta fase. Aunque hay perros que ni siquiera llegan a padecerlas, pues antes se les practica eutanasia o mueren. Los músculos del perro comenzarán a paralizarse desde sus patas traseras hasta el cuello y la cabeza. También estará letargado, seguirá hallando espuma blanca por la boca, ladrará de manera anormal y tendrá dificultades para tragar debido a la paralización de los músculos. La enfermedad puede adoptar dos formas. En la primera, la rabia furiosa. Los enfermos presentan signos de hiperactividad, excitación, hidrofobia. Y la segunda es la paralítica, donde los músculos se van paralizando gradualmente, empezando por los más cercanos a la mordedura o el arañazo. El impacto de la rabia. El perro es la principal fuente de muertes humanas por rabia, contribuyendo hasta el 99% de todas las transmisiones de la rabia a los humanos. Causa decenas de miles de muertes cada año, principalmente en Asia y África. Y el 40% de las personas mordidas por un animal del que se sospecha son niños menores de 15 años. La rabia transmitida por perros es responsable de la pérdida de más de 3.7 millones de Dalí, que serían los años de vida potencialmente perdidos, al año, con unos costes económicos directos e indirectos. Su distribución. Hay algunas excepciones, en especial en islas. El virus de la rabia se encuentra en todo el mundo. Algunos países como el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega, han estado libres del virus de la rabia clásica por varios años. Según la Organización Mundial de la Salud, un país es considerado libre si no hay casos autóctonos en humanos ni en animales durante los dos años anteriores, estando en vigilancia adecuada y reglamentaciones de importación. Varios países se pueden considerar libres de la rabia. En algunos casos, estas naciones llevan programas de vacunación antirábica en animales silvestres y domésticos, pero pueden ser susceptibles al virus gracias a los países vecinos. México es libre de la rabia humana, que es transmitida por perros. Es el primero en el mundo que consiguió la validación de la Organización Mundial de la Salud en 2019 por eliminar esta enfermedad como problema de salud pública. Como lo mencionó mi compañera, la rabia en perros aún prevalece en países de América Latina, Asia y África. A nivel mundial, la causa más común de transmisión de esta enfermedad es por la mordedura de perros. Causa aproximadamente 60.000 muertes humanas al año. Y entre los principales reservorios de esta enfermedad podemos encontrar a los perros, murciélagos, tejones, zorros y a las mofetas, entre otros. En el diagnóstico diferencial, los más comunes con los que se puede haber confusión puede ser el muquillo canino, neoplasia en cerebro, intoxicación por órganos fosforados y tétanos. La mayoría afecta al sistema nervioso central. Para el diagnóstico podemos ayudarnos de diferentes técnicas como por ejemplo la serología, buscando anticuerpos neutralizantes en suero o en el líquido cefalorraquidio. También la determinación antigénica por inmunofluorescencia usando biopsias de piel, cerebro o córnea. También la saliva nos puede ayudar para buscar el ARN viral de la rabia por la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. Y también la presencia de los cuerpos de negri, que es una característica histológica muy común de las infecciones por rabia, en las cuales observamos inclusiones eosinofílicas intracitoplasmáticas en las neuronas. Entre los hallazgos histopatológicos podemos reportar infiltración mononuclear, centros o agregación linfocitaria y los cuerpos de negri. Profilaxis, prevención en los perros, llevarlos al veterinario con regularidad y mantener al día las vacunas contra la rabia de todos los perros y los demás animales que también se les aplica como a los gatos y a los hurones. De igual forma mantener el control de las mascotas al no permitir que los gatos o los hurones salgan de la casa y al vigilar de cerca a los perros. De igual forma debemos de tener en cuenta la aplicación de vacunas a partir de los tres meses evitar el contacto con animales desconocidos y seguir las campañas de vacunación. Desinfectantes. Podemos utilizar hipoclorito sódico, etanol al 70%, formaldehido, éter, fenol, preparados de yodo, compuestos de amonio cuaternario, tripsina, beta-propiolactona o algunos detergentes. También tenemos la inactivación física, donde se puede utilizar la radiación ultravioleta, luz solar, el calor, la desecación y pH muy ácido que sea inferior a 3 o muy alcalino superior a 11. Con la vacunación se usa la del virus de tipo inactivado. Algunos animales pueden presentar alguna reacción post-vacunal. Si hay alguna, se recomienda buscar atención médica veterinaria y una vez que se controla la emergencia, se debe notificar el caso a la jurisdicción sanitaria o unidad de salud a fin de realizar las investigaciones pertinentes. La Secretaría de Salud recuerda que deben ser protegidos contra la rabia todos los perros y gatos a partir del mes de nacidos y aplicar una dosis de refuerzo al cumplir tres meses. Hay que recordar que en la vacunación en México hay una campaña que se realiza cada año donde debemos de llevar a nuestros perros y gatos. En los humanos, la vacuna de la rabia se recomienda su aplicación preventiva en el caso de las actividades donde exista un elevado riesgo de exposición. Por ejemplo, el personal de laboratorio que trabaje con el virus, veterinarios u otro personal que trabaje con animales. Para concluir, como médicos, veterinarios o tecnistas en formación, estamos muy expuestos a enfermedades realmente peligrosas como lo es el virus de la rabia, por lo que es de suma importancia que manejemos a nuestros pacientes con los cuidados debidos siguiendo siempre las medidas de bioseguridad. También debemos de promover las campañas que nos ayuden a la erradicación de enfermedades y participar en ellas cuando sea posible, así como lo es la campaña de vacunación antirrábica que tiene lugar cada año en nuestro país, ya que por medidas como estas es que se ha logrado controlar e incluso erradicar algunas enfermedades del territorio nacional.